Te puse fila, la tengo a todo haciéndome fila Bebé, wiki, bebé, tequila Quien se te paga lo que tú pidas Dime, gente, ponte el Brasil Pa' que te la mate todo Ya tú no sales de aquí Pónteme heavy, molleta Aprieta, aprieta Que yo sé que tú no lo sueltas Aprieta, aprieta Que aún no cumplimos la meta Aprieta, aprieta Que yo sé que tú no lo sueltas Aprieta, aprieta Que aún no cumplimos la meta Miri con la casa Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta Yo quiero tocártelo Dale, mami, bártelo Pide lo que quieras pa' comprártelo Ese vestido que él te dio voy a quitártelo Así de nudo te quiero pa' decorártelo Dale, mami, que yo estoy pa' ti Menuda